Sí, no se preocupe. No, el dinero no va a ser ningún problema. Uy, le tengo que dejar. Abuela, no se va a creer de lo que me acabo de enterar. ¿De qué? Me he encontrado a la vecina y me ha contado que ayer su nieto en un despiste bajó a la basura en una bolsa de dinero con todos los ahorros de la familia. Bueno, llevaban un disgusto. No me digas. Sí, sí, se ve que, bueno, cuando se dieron cuenta bajaron enseguida, pero ya no estaban. Alguien se los había llevado ya. ¿Y saben quién se los ha llevado? Pues no, pero sospechan de alguien del edificio, porque claro, el cubo todavía estaba dentro, no lo habían sacado. ¡Nosotros no hemos ido! Ya lo sé, que nosotros no hemos ido. Hombre, si lo hubiéramos encontrado, se lo hubiéramos devuelto a sus legítimos dueños, ¿no? Sí, eso habríamos hecho, claro. De verdad, qué cosas, ¿eh? En fin, bueno, me voy a hacer la cena. Madre mía. Hola, abuela. Hola, Javierico. ¿Qué llevas en esa bolsa? Mira, abuela, con el dinero de la basura me he comprado todos estos juegos para la Play y un mando inolámbrico... Madre mía, pero no habíamos dicho que íbamos a ser discretos, que no íbamos a tocar el dinero hasta dentro de unos días, para que no sospecharan. Discretos, dice. Pues espera que veas a papá. Hola, familia. Pero, José María, ¿se puede saber qué llevas puesto? ¿Le gusta? Es un abrigo de visón. Pero, ojo, no un abrigo de visón cualquiera. Es un abrigo de visón exclusivo. Como este, solo hay cuatro en el mundo. José María, pero no habíamos dicho que íbamos a ser discretos. Pero si voy discreto. Hombre, ya estáis aquí. José María, ¿se puede saber por qué me has vestido así? ¿Así cómo? Así con un abrigo de visón. Ojo, que no es un abrigo de visón cualquiera. Es un abrigo de visón exclusivo. Como este, solo hay cuatro en el mundo. Es decir, este y... tres más. Ya. Pues te ha tenido que costar un ojo de la cara, ¿no? Pero lo pagas con gusto, María Jesús. Fíjate, fíjate que te actúo, fíjate. ¡Qué suave! Claro, lo he notado tan suave que no me he podido resistir y lo he comprado. Ya, ya, ya. ¿Y se puede saber de dónde has sacado el dinero para comprarte esto? ¿Eh? ¿Que de dónde has sacado el dinero para comprar esto? He dicho comprado. Sí. No, no, no. Quería decir que me lo han regalado. ¿Que te lo han regalado? Sí. Ah, ¿y quién te ha regalado una cosa tan cara? He dicho regalado. Eh, sí. No, no, quería decir que me lo han dejado. ¿Te lo han dejado? Sí. ¿Y quién te lo ha dejado? He dicho dejado. Ah, sí. ¡Ay, qué disparate! No, quería decir que... Se lo he dejado yo. Me lo ha dejado mi madre, sí. Sí. Es que lo tenía muerto de asco en un armario y digo que se lo voy a dejar. Ya, ya. Pues fíjate que es raro, ¿eh? Que yo no se lo había visto nunca el abrigo este, ¿eh? Sí, sí. ¿Y tú, Javier, qué llevas en esa bolsa? Yo nada. Nada. Ven aquí. Ven aquí un momento, ven. Ven aquí. Trae esa bolsa. Trae esa bolsa. ¡Tráela! ¿Se puede saber de dónde has sacado todos estos videojuegos? Eh, me los he comprado. ¿Te los has comprado con qué dinero? He dicho comprado. Eh, no, quería decir que me los ha dejado la abuela que los tenía en un armario muertos de asco. ¿Cómo que los tenía en un armario muertos de asco si estos videojuegos son nuevos? He dicho que me los ha dejado la abuela que los tenía en un armario muertos de asco. No, 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 quería decir que me los ha dejado un amigo mío que me da mucho asco. Sí, un amigo tuyo que se da mucho asco, ¿no? Bueno, pues nada, nosotros nos vamos, ¿eh? Nos vamos. ¡De aquí no se va nadie! José María, ¿nos habréis encontrado vosotros la bolsa que están buscando los vecinos, verdad? ¿Qué bolsa? ¿La bolsa con dinero? ¿Qué dejaron ayer los vecinos en la basura por equivocación? Pero es que no sé de qué bolsa me estás hablando, María Jesús. Sí, hombre, sí, papá. La bolsa con dinero que me encontré ayer en la basura. ¿Qué bolsa con dinero? Sí, hombre, sí, la bolsa con dinero que me encontré en la basura, que tú dijiste. No le digas nada a nadie, nos las devolvemos y nos quedamos con todo el dinero. Y sobre todo, sobre todo, que no se enteren ni la abuela ni mamá. Eso dijiste, ¿no te acuerdas? Este chico es imbecil. Bien, bien, pero ¿te acuerdas o no? ¡Cállate, mantecón! Javier, dime ahora mismo qué es lo que habéis hecho con el dinero, ¿eh? Pues repartirnoslo entre los tres. ¿Cómo que entre los tres? ¿Qué tres? Bueno, yo me tengo que ir. Pues el papá, la abuela y yo. Abuela, ¿usted también? Yo te lo iba a decir, ¿eh? Bueno, mira, se acabó. Vamos a devolver el dinero a los vecinos inmediatamente. Y todo lo que habéis comprado, a devolverlo. Venga, el visón. El visón no. El visón. Abuela. Desde luego, ¿qué familia? Que sois unos sinvergüenzas todos, todos, pero todos. Es que no se salva ni uno. Bueno, ya me voy. ¡Cógelo, que no está aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Pero aquí, mantecón! ¡No, no, no! ¡Pero aquí, que te vas a enterar! ¡Abuela, por favor!